El Centro de Salud de Marchena cambia su horario durante el periodo festivo de Navidad. Del 15 de diciembre al 8 de enero el horario será de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 ofrecerán los servicios habituales. De lunes a viernes de 3 a 8 de la tarde los servicios a demanda de los usuarios que no puedan ir al centro durante el horario de mañana. De lunes a viernes de 8 de la tarde a 8 de la mañana los servicios de urgencia. Y además durante el sábado, el domingo y los días festivo habrá servicio de urgencia a 24 horas. Recordamos que este horario comienza al día 15 de diciembre y finaliza el 8 de enero.